A más sectores sociales se sumaron a las movilizaciones en las calles del país convocadas por el Comité Nacional de Paro. La Procuraduría no es coherente con su solicitud frente a la implementación de la alternancia cuando aún no ha hecho acompañamiento para verificar los protocolos de bioseguridad en los colegios. Líderes busca personas capaces de enfrentar los diversos retos y buscar alternativas de solución para encontrarle respuesta a la problemática que se está viviendo. No escogemos líderes para que trate de buscar en el pasado o trate de estigmatizar hacia futuro a los líderes, a las personas que no comparten sus criterios. Es decir, nosotros hoy en nuestro país no encontramos ese liderazgo para que enarbole las banderas y busque darle solución a los problemas que se están suscitando. Señor presidente, los trabajadores de Colombia, el pueblo en general, requieren que sea escuchado, requieren que usted le preste atención y que le brinde las garantías para que este pueblo proteste, para que este pueblo salga a las calles pacíficamente y determine cuáles son las necesidades que hoy está viviendo el pueblo en general. Necesitamos un gobierno comprometido y de forma responsable convoque inmediatamente a los diversos actores, incluyendo a los jóvenes, incluyendo a los estudiantes, incluyendo a los maestros, para que entre todos construyamos un nuevo país. Es necesario, señor presidente, que en lo mínimo se convoque a las diversas mesas, incluyendo a la de FECODE, y se le dé solución a los pliegos de peticiones radicados el pasado 26 de febrero. Los maestros de Colombia, como todo el pueblo en general, esperan la convocatoria a dichas mesas para que entre todos busquemos alternativas de solución para salir de la encrucijada que hoy, por su irresponsabilidad y por el mal manejo de la situación, tienen al país enfrascado en este caos. La Federación Colombiana le exige al gobierno nacional que garantice el derecho a la protesta, que nos permita a nosotros expresarnos libremente y en forma pacífica ante todos las vicisitudes que está viviendo nuestro pueblo. Señor presidente, en sus manos está el futuro del país, en sus manos está la pacificación del país, en sus manos está que entre todos los actores encontremos una solución inmediata a los problemas que estamos viviendo. El sector de la educación está listo y preparado para sentarse a negociar también, pero necesitamos de dichas condiciones para que podamos darle respuesta no solamente a los estudiantes sino darle una respuesta a las comunidades en general. No olviden que toda la...